Será el 8 de octubre cuando se ponga en marcha una edición más de la Liga Escolar Permanente de Fútbol Infantil y Juvenil de Coatepec que es organizada por la Inspección 22 con sede en la Ciudad del Café, tras la Junta que encabezó el profesor Jaime Pérez Arciniega. Lo que nosotros estamos pretendiendo es la convocatoria un mes, el día 8 del próximo mes de octubre, daremos inicio a la ceremonia e inauguración como siempre lo hemos hecho y donde ponemos en marcha un torneo más que es el octavo y que lo manejaremos como siempre, es educativo, formativo, por tal motivo recreativo. Ya lo competitivo viene en la segunda fase como en las etapas de la Liga MX, primero se hace el promocional y después el selectivo donde ya los entrenadores y demás ya pasan los cuatro equipos, los mejores de una categoría y entonces ya compiten para un trofeo y medallas. Esta convocatoria va incluido directamente la medalla para cada uno de los niños y los trofeos por supuesto para las personas que están. Son con uniforme, con número, con árbitro, con campos, pintados, con redes, con todo lo que representa una gran organización que se ha venido desempeñando durante ocho años. Torneo que se desarrollará en diferentes campos con los que se cuenta en la aromática población como son el Adolfo López Mateos, Prodesa y Seguro Social. Torneo que aglutina una gran cantidad de equipos sembrados en diferentes categorías. Sí, esto no es gracias única y exclusivamente de lo que es una inspección, es la que convoca, pero quienes trabajan realmente son padres de familia, conjuntamente con entrenadores y maestros. En el certamen se ha consolidado instituciones como el Club La Máquina, que es comandada por Cipriano Cortés Tejeda, quien espera de nueva cuenta ser protagonista. Siempre y buscando la formación integral de nuestros pequeñitos, siempre, siempre buscando no nada más los logros deportivos, sino que sea una formación integral. Tras la junta del próximo martes todo quedará listo para el inicio del torneo que será inaugurado el sábado 8 de octubre en esa ciudad, en la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Para más deportes, Carlos Serrano Obazán.